¡Chao amici de FUISIMAS, da Pablo! El giorno de hoy, aprofito de este momento para augurarte un feliz año nuevo 2024. Yo aspeto que este 2024 te porte fortuna, te porte amor, te porte viaje y todo lo bello que existe en el mundo. No lo sé cuál sea tu objetivo, demagrir y mantenerte en forma, pero voy a decirte una cosa, debes de iniciar piano, piano, piano. Las grandes cosas se inician con buenos pensamientos y con acciones, acciones. Inicia piano, piano y vas a ver grandes resultados. Si seis constantes y le metes la voluntad y las dediciones, vamos a lograr todo nuestro sueño. Nuestro sueño. Niente cambia si tú no cambias. La gente me pregunta, Pablo, ¿tú cuántas voltas te alenas la semana? Yo le digo, solamente me aleno dos a tres veces a la semana, hago entrenamientos cortos como los que publico en la página de 15, 20 minutos. Ah, Pablo, ¿y si voy a lograr un grande físico o mantenerme en forma? Yo te respondo, sí, si seis constantes. Si solo lo fai una volta, es difícil que tú logres reyunger ese, todo ese objetivo. Pero si seis constantes, al menos de dos a tres voltas a la semana, vas a ver grandes resultados. Porque yo soy un ejemplo. Yo no, yo no lavoro en palestra. Yo simplemente faccio estos ejercicios. Para mantenerme en forma, faccio un laboro diverso. Pero lo importante, como ha dicho prima, la salud, que es una fonte de riqueza. Por questo, con este año, con este año, vamos a lograr tutto, 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 tutto. Yo ringrazio a todas las personas que guardan este canal, porque son personas que van a estar en medio, con la salud, van a reyunger todo su objetivo. Me pueden escribir, Pablo, voglio demagrire, voglio aumentare, cualcuna dieta, algún concilio, te lo puedo dar. Sono laureato en educación y física, y yo gato para bolo, me piace el basque. Y en questo momento, me alegro due volte a la semana. Y mi objetivo es estar en forma y cercare el equilibrio, que no es fácil. Pero, como ha dicho prima, paso a paso, se reyunger tantos objetivos. Roma no se ha fatto en una semana, pero, se ha diventato grande. De cuore, Pablo, buen anno a tutti.